...que es necesario este raro 2020. Mirá, yo creo que estamos terminando un poco mejor de lo que imaginábamos en marzo del 2020 cuando estábamos entrando a todo este problema nuevo que se nos presenta no solo en Argentina, sino en el mundo. Creo que aún mantenemos algunas dificultades, como siempre creo que esto debe ser a nivel general en el tipo de país, economía que tenemos, pero con mucho más expectativas que lo que imaginábamos al comienzo de esto. Recorriendo los diferentes sectores que integran la actividad económica local, yo creo que el año no terminó tan mal como imaginábamos. Aparte o al margen de todos los problemas que ha causado el COVID, no solo en la Argentina, sino también acá en nuestra ciudad, cómo ha ido evolucionando y de qué manera, pero creo que estamos terminando un poco mejor. Ahora, de ahí a que esto sea realmente un despegue, yo creo que en gran parte se va a depender de cómo evolucione la segunda vuelta de este tema hasta que finalmente lleguen las vacunas y podamos de alguna forma evitar una nueva oleada de crecimiento de contagios, muertes, etcétera, etcétera. Correcto. Y este año también ha sido el primer año de una gestión con un signo político distinto. ¿De alguna manera esto ha tenido algún efecto dentro de lo que han sido las empresas o de lo que han sido las políticas para las empresas? Un cambio notable de atención a los problemas de la economía y de la empresa. Pareciera una conciencia diferente. Yo realmente hemos vivido a pleno los últimos tres gobiernos. No olvidemos que este gobierno lleva recién un año y pareciera que hubiese pasado todo el periodo que tienen, ¿no?, de mandato. Al margen de la ideología política, que yo creo que ese es un tema que no tenemos que discutir en estos aspectos, se ve una atención y una consideración. La palabra justa sería un entendimiento de la problemática de los sectores productivos en lo que se ha terminado después de haber atravesado un momento de incidencia y de ponderación exclusivamente a lo financiero y la especulación financiera que se nota realmente en el cambio. Yo destaco principalmente lo siguiente, la actividad económica de las empresas que tenemos a nivel local, y ya me atrevería a decir que a nivel nacional no quedan grandes empresas, quedan, digamos, esto que nosotros llamamos la micro, pequeña y mediana empresa, es lo que realmente compone la actividad económica de diferentes rubros en la Argentina. Han tenido diferentes problemas y han entrado en diferentes circunstancias, pero principalmente donde se ve es en el entendimiento de la necesidad del desarrollo tecnológico. Yo soy consciente y he visto que en el gobierno anterior mucho se habló de este tema, pero muy poco se llevó a la práctica para este tipo de empresas. Digo, desde la consideración de un repro hasta la puesta en marcha de un programa de desarrollo de proveedores, de la atención del crecimiento tecnológico a través de los diferentes organismos del Estado que realmente se pongan al servicio y colaboración de las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso ha sido el primer cambio gran y notable. Hay algunos empresarios que cuestionan una mayor presión impositiva y hablan de, por ejemplo, que se ven afectados por el impuesto a la riqueza, por ejemplo. Bueno, quien se vea afectado por el impuesto a la riqueza, que van a ser más personas de lo que uno se cree, bienvenido sea, hay grandes patrimonios, pero a pesar de ser un impuesto regresivo que no contribuye en nada a mejorar la actividad económica de las empresas, ¿no es cierto?, al margen de lo que compartimos con eso. En cuanto a los impuestos estamos de acuerdo, pero siempre digo lo mismo en este sentido, digamos, estamos muy lejos a nivel empresario, a nivel de la actividad económica de las empresas de cualquier sector, de que el gobierno pueda considerar cuál es nuestra realidad económica y deje de lado, saque o modifique todo el sistema tributario de la manera que nos hace falta para reenfocar todo este sistema hacia algo que sea realmente progresivo, equitativo, neutro, como determinan los principios tributarios. Estamos en una realidad donde la cuestión social tiene mucho más peso, el nivel de pobreza que tenemos es enorme en comparación con otros años de nuestro país, entonces, a pesar de que estoy en absoluto desacuerdo con la presión tributaria que tenemos y ser consciente de lo que está pasando por sufrirlo en el día a día, creo que debemos ir teniendo consideración en las prioridades y por ahora creo que la prioridad la tiene salir del nivel de pobreza de alguna forma, ir solucionando los problemas sociales para después darle paso a un restablecimiento de las políticas tributarias en general para modificar todo el sistema en Argentina. Me explico, creo que a pesar de necesitarlo debemos ser conscientes que por ahora y todavía el problema de la pobreza y de la realidad social de nuestro país todavía sigue ameritando que de alguna forma sigamos haciendo el esfuerzo, a pesar de estar absolutamente en desacuerdo y ser consciente de su problemática. Estamos hablando con el contador Omar Fará, bueno, siempre cuando hablamos con vos hablamos también del dólar, los diferentes tipos de dólar que hay, la situación financiera que se vive, ¿se tranquilizó un poco el dólar? ¿Cómo lo están viendo también, te lo pregunto, desde el sector empresario y te lo pregunto como contador también? Se tranquilizó un poco a un costo enorme, Claudio, el costo es enorme, el diferimiento de deuda a través de títulos en dólares al 16% anual, en algún momento lo vamos a pagar caro. Pero bueno, eso calmó, más lo que hablamos en su momento, una suba de la tasa de interés, se recordarán ustedes que yo dije en su momento de las variables de ajuste que hay en la economía, la menos dañina es subir la tasa de interés para evitar la fuga hacia el dólar y al haber abierto la posibilidad de comprar esos 200 dólares en el sistema bancario, de alguna forma frenó un poco lo que estaba sucediendo con el dólar blue. Ustedes me preguntarán, como siempre, si están dadas las condiciones para que esto se estabilice en este nivel, si es posible. Bueno, ustedes estarán viendo que ayer se anunció un poco cuál va a ser la política hacia la inflación, que preocupa más que nunca, depende de eso, depende del equilibrio de las cuentas públicas, del acuerdo con el fondo, porque si no, en términos de semana, 15 días, lo volvés a tener en el nivel de 190, 195, el dólar blue, y eso hace que la situación sea más estresante, agravante e incierta como de costumbre. Por ahora, cerrar el año para toda la actividad empresaria y para la gente en general es difícil, por lo tanto, digamos que eso hace oferta de dólares en lugar de demanda, y va a estar tranquilo por algún tiempo en torno a eso. Correcto. Hoy prácticamente no hay brecha con el blue, teniendo en cuenta justamente que la brecha es lo que, de alguna manera, el gobierno está absorbiendo a través de impuestos. La brecha da tranquilidad, Claudio, y es signo, indicador de las cuestiones económicas de fondo. Está incidido por diferentes cosas. Hoy tenemos ahí un nivel de impuestos del 65% entre ganancias y el impuesto solidario, que lo acercan a eso, y si efectivamente se va a devolver el impuesto, la brecha aún sigue siendo importante. No debería existir el blue si la economía funcionara como corresponde. Pero bueno, son mercados que están alerta en función de la diferencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace de fondo. El problema de esto es que en la actividad económica general, en la realidad, en la práctica, los precios llegaron a ese nivel del dólar y es muy difícil que baje. Entonces, tenemos problemas realmente de precios en los insumos, en las materias primas, en todo lo que abastece a la economía en general, que provoca, digamos, lo que después vemos trasladado al índice de precios en el nivel general mayorista como aumento de ese nivel de precios. Es muy difícil que cuando el dólar llegue a esos niveles, toca ese punto, los precios bajen a la nueva realidad. Y esto es lo que está sucediendo hoy en la economía. Los precios han quedado enganchados en aquel nivel, ¿sí? Y es muy difícil que bajen hoy en día. Correcto. Omar, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Si no nos vemos o no nos comunicamos, muy feliz Navidad. Bueno, quiero agradecerles por el interés de ustedes a lo largo de todo el año. Han estado presentes en todas las cuestiones más importantes que ha tenido nuestra ciudad. Han sido muy considerados conmigo. Así que, en nombre de la entidad que represento y en nombre propio, les agradezco mucho que tengan una feliz fiesta y un excelente, dentro de lo que se pueda, 2021. Bueno, gracias Omar, muy amable. El contador Omar Farah, empresario, hombre de Apimet, charlando con nosotros.